hola amigos canarios hola youtube qué tal cómo estáis espero que bien como siempre y mira que estoy reciclando las aulas tenenciales reciclando la que tenemos que ir las aulas y mira cómo está mirar ya no mostrar a que ya no veis por fin de semana que ir currando hay metas en los que una mano saluda hombre vamos que los bosques liados ya sabéis mal y hasta siempre moda desde la alta que trabaja que yo sé cómo diré todos los días que era bueno esto nos gusta y vamos mira como reciclado esto de aquí esto ya está todo limpio desinfectado acá aquí todo lo que teníamos y mira cómo va a quedar esto de aquí es decir vamos a poner 5 aquí 5 partes 1 2 3 4 5 vamos reciclando y aquí vamos a hacer voladera esto aquí la teoría es que no va ninguna pared ninguna aquí no va ninguna pared ninguna aquí lo que va sacando los paros de la voladera y lo he echado aquí y cómo va a quedar esto aquí aquí van 60 aulas van 30 este lado 30 otros aquí la voladera que está por el año pasado aquí llegan 25 que ya dijimos como era aquí que llega desde el fin a para acá allí va otra 25 como dijimos la otra vez y ahora lo que estoy yo pensando esto de aquí de reciclar lo que estoy pensando para ampliar que las cuentas de que no me salen muy bien pero más o menos voy a explicar brevemente allí van 25 aulas 25 aquí van 50 va 75 75 y aquí van 60 cuánto es primero que me llevo 115 no para de esto ya me estoy yo le ando de aquí va 25 no aquí van 75 más 60 así 135 de verdad y 20 155 y aquí que van pero te son 23 3 por 5 15 contaría la base de la zona en 170 aulas y esto de aquí que vamos lo meto doble pero este año no para el año que viene por equipo ciento otras 20 más sobre 195 aulas entre aquí y sin acoplar esto de aquí que esto no lo hemos contado esto de aquí son otras que otras no no 12 12 12 200 aulas y yo creo que es más en la olla bueno bueno señores un proyecto grande 200 aulas aquí pero bueno esto aquí en el sitio yo vivo justamente de lado de aquí y a mí me encanta lo que estoy haciendo que iba con su aire para todos estamos limpiando y esto se va a cambiar la gloria bendita para todo con sistema de agua y de todo soy villano mañana a veces pudiera ampliar y traerme tres aulas más que lo que me falta a comprarlo aquí el carro lo aprovecho y a decir lo cumplía en vez de de tres poner los otros dos más y aprovecha otra columna más ya que estoy aquí y tengo que ir todos los paro ya de un golpe que tengo yo baúl aquí de sobre vamos que y para esto aquí en condiciones porque quiero tener yo un aviario grande y tener todos mis padres en condiciones y poquito a poco vale que sé que una locura enorme pero esto va a guiar impresionante vale por fin mira cómo va quedando el reciclo la aula tenencia y la puesto del sistema carro aquí hemos aprovechado que la estructura la estructura lo hemos pegado aquí al alicatado esto se va a quedar como para las mudas de los paro van ahí 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 todo con el sistema rollo y en condiciones vale en el próximo vídeo ya voy a traer que la hembra bien a empezar a traerla aquí porque me van a empezar a poner lo que quiero ya es viviendo a hembra y poniéndolo en su sitio aquí acopla y que estén tranquilita y empezar a comer y que esté aquí con condiciones y después de eso pues vamos a empezar a montar este de aquí y aquí me voy a traer todos los machos de mientras porque se están matando literalmente matando por eso se está matando y me lo voy a intentar aprovechar este de aquí limpia todo aquello de allí desinfectarlo y a ver lo que hacemos por lo que estoy yo pensando que allí me queda uno doble para allá y me queda un hueco muy muy grande allí y mete otro viaje más de aula este de aquí quita esos cristales que ya hemos dicho cristales y poner el tordo poner otro tordo para y que esté los paritos y lo más es todo pañalas persianas desinfectarlo todo el día para antes pues fin señores espero que os guste el vídeo como se va haciendo la diario ya sabéis que de aquí hasta las dos de la noche en la tienda el canario puntocom 10% de descuento para la próxima compra te gasta 100 euros tiene 10 euros para la próxima compra de descuento en lo que te haga falta que estamos ahora que tenemos la casa por la ventana señores muchas gracias por estar ahí feliz navidad feliz año pasarlo muy muy bien y poquito a poco con esta afición que esto es lo más bonito del mundo esto engancha engancha mucho y me encantan los paritos y me encanta criarlos y yo estoy muy contento e ilusionado todo aquí tenemos un poquito la ventana y hasta otra vez en los canarios hasta otro vídeo un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego y 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